¡Uff! ¡Hoy el día pinta estupendamente! Mmm... ni fu ni fa... ¡Tienes muchísimo morro, eh! ¡Muchísimo! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Hoy os voy a hablar de algunas expresiones españolas que utilizamos en España en nuestro día a día, y que estoy seguro de que pueden enriquecer bastante vuestro vocabulario, si estáis aprendiendo español. Son expresiones que no son coloquiales, y tampoco son muy, muy, muy formales. Lo que quiere decir es que si tenéis, por ejemplo, algún examen de español, podéis utilizarla si queréis. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, antes de empezar, os quiero recordar que ya hice un vídeo con expresiones que pueden servir para los exámenes DELE. Justo por aquí, os dejo el enlace al vídeo. Era un vídeo donde hablaba de expresiones dentro del mundo laboral. Entonces, si estáis preparando algún examen, este vídeo estoy seguro de que os puede ayudar. Pero bueno, no vamos a esperar mucho más, vamos a empezar ya. Y os voy a hablar de la primera expresión, que utilizamos mucho. Yo, personalmente, la utilizo cuando hablo con mis amigos, o en general, o cuando hablo de algún proyecto en general. Muy, muy, muy a menudo. Tranquilamente, puedo utilizar esta expresión una vez al día. Y es cuando algo pinta bien, o cuando algo no pinta bien. Cuando decimos que algo pinta bien, o este proyecto pinta bien, o el día pinta bien, lo que estamos expresando es que la previsión de este proyecto, o la previsión del día, es buena. Va a hacer un buen día, o el proyecto parece que en el futuro va a ser muy bueno. También se puede utilizar de forma negativa, cuando algo pinta mal. Por ejemplo, imaginad que llegáis a un lugar, y veis una situación, un contexto bastante oscuro y sospechoso, y decís, mmm, esto pinta mal, mejor me voy de aquí. Pues bueno, os voy a dejar un ejemplo, y espero, espero... ¡Uff, Vicente, hoy... poco, poco, poco! Y espero que entendáis mucho mejor esta expresión. Hoy no pinta bien el día. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque me he levantado un poco enfermo, hoy tengo que trabajar casi 12 horas, me duele la cabeza, y encima, mi ordenador se ha roto. Vaya, lo siento... Oye, ¿cómo vas con el proyecto? Bien, genial, ya está lista la gráfica, y ya hemos contactado con todos los departamentos. ¡Wow! ¡Oh! Y también tenemos preparadas todas las imágenes. Pinta muy bien, ¿eh? Seguro, seguro, que va a salir todo estupendamente. La segunda expresión que os quiero enseñar, es también bastante común, y está relacionada un poco con el trabajo, de alguna forma está relacionada con el trabajo. Esta expresión es, ponerse manos a la obra. Ponerse manos a la obra, significa empezar a trabajar. Si hay una persona que tiene muchas ideas, pero no ha empezado a trabajar todavía, esa persona se puede poner manos a la obra. Esta expresión creo que tiene muchos años, es muy frecuente, y muchas veces se utiliza, sobre todo, el imperativo. Ponte manos a la obra, o pongámonos manos a la obra. Se dice manos a la obra. ¿Ok? Por si acaso queréis pensar, ponerse mano a la obra. En general, la expresión es, mano, ponerse manos a la obra. Y os voy a poner un ejemplo, que lo vais a entender perfectamente. ¡Uff! Tengo mucho trabajo, y no tengo ganas de trabajar. ¡Pero es muy tarde! ¡Venga, hay que ponerse manos a la obra! ¡Vale! ¿Tenemos todo listo? ¿El plan de marketing? ¡Sí! ¿Los contactos con la agencia de publicidad? ¡Sí! ¿Has contactado con los de contabilidad? ¡Sí! ¡Genial! Pongámonos manos a la obra. ¡Sí! Si tenéis una empresa, o dirigís a mucha gente, esta expresión estoy seguro de que os va a ser de ayuda, en vuestro español del día a día. Así que, pongámonos manos a la obra, y vamos a pasar a la siguiente expresión. ¡Sí! La siguiente expresión es un poco indiferente. La siguiente expresión es, ni fu ni fa. Es una expresión que para mí es muy graciosa, no sé, porque se hace sólo con monosílabos, ni fu ni fa, y lo que está representando, básicamente, es cuando alguien siente indiferencia. Si alguien te pregunta si te gusta algo, tú puedes decir, mmm, ni fu ni fa. Es como que, ni sí, ni no. ¿Qué prefieres? ¿La playa o la montaña? Mmm, ni fu ni fa. Ni una cosa, ni la otra. ¿Quieres expresar que te da igual algo? Es como, bueno, pues ni fu ni fa. Me da igual hacer esto, me da igual hacer lo otro. O uno u otro. ¿Te gusta algo? Ni fu ni fa. Es como, bueno, bueno, ni sí, ni no. Y ahora os voy a poner un ejemplo, para que lo podáis entender un poco mejor. ¡Oye! ¿Has visto la película de Aladín? ¡Oh, sí! Vi la película ayer. ¿Y qué tal? Mmm, ni fu ni fa. Ah, vale, ok. Mmm, ni fu ni fa, ¿no? Ya, te entiendo. Oye, estoy preparando una tortilla de patatas. ¿Quieres que le eche cebolla? ¿Te gusta la cebolla? Mmm, ni fu ni fa. Entonces, ¿pongo cebolla o no? Vale, vale, pero sólo un poco. ¿Ha quedado un poco más claro? Básicamente, estoy expresando indiferencia. ¿Te gusta la cebolla? Mmm, ni fu ni fa. Es como, ni sí, ni no, me da igual. Si le pones cebolla, me lo voy a comer. Y si no le pones cebolla, también me lo voy a comer. Me da igual, es indiferente para mí. Y la siguiente expresión es, tener mucho morro. O también se puede decir, tener mucha cara. O, la que seguro conocéis muchos de vosotros, es ser un cara dura. Cuando alguien tiene mucho morro, tiene mucha cara, o es un cara dura, significa que es una persona que se aprovecha de los demás. Que no tiene mucha vergüenza. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esta expresión también puede cambiar un poco, y ser tener un morro que te lo pisas, o que se lo pisa, depende de la persona. Tienes un morro que te lo pisas. Es lo mismo, básicamente estamos diciendo que tienes mucha cara. Si tenéis amigos y tienen mucho morro, tener cuidado, porque pueden ser un poco aprovechados. Os voy a poner un ejemplo, y espero que podáis entenderlo un poco mejor. Oye, ¿me dejas un par de euros, por favor? Sí, claro hombre, por supuesto, un par de euros, por supuesto, no pasa nada. A ver... Espera, tengo un billete... ¿Me puedes dejar 10? Si no te importa. Es que tengo que comprar una cosa muy importante. Tío, tienes mucho morro. ¿Has visto que tengo dinero, y me estás pidiendo 10 euros? No... Ahora no te doy nada. Ha quedado un poco más clara esta expresión. Y por último, pasamos a la siguiente expresión, que yo a veces utilizo mucho, con algunos de mis amigos, y es tener pájaros en la cabeza. ¡Ahhh! Tener pájaros en la cabeza. Vale, ahora que me acuerdo, ahora que recuerdo, hice un vídeo con expresiones con animales. Os lo voy a dejar por aquí. Creo que hablé de esta expresión en el vídeo, pero bueno, creo que había 10 expresiones con animales, así que si queréis aprender expresiones con animales, podéis ir a echar un vistazo a ese vídeo. Yo voy a continuar explicándoos qué significa tener pájaros en la cabeza. Cuando una persona tiene pájaros, o pajaritos, en la cabeza, significa que es una persona muy idealista, que piensa mucho en las cosas. Una persona que es muy soñadora, pero poco realista. Muy poco realista. No piensa en las cosas de una forma real, sino que bueno, es muy soñadora. Os voy a poner un ejemplo. ¡Oye Vicente! Estoy invirtiendo en criptomoneda online, y el valor en el mercado está creciendo muchísimo. Si ahora me dejas unos 100, 200 euros, y los invertimos en... Podemos comprar bitcoin, o podemos comprar otra moneda, si quieres, en un mes, estoy seguro que podemos tener tranquilamente 20.000 o 30.000 euros. ¡Oh, wow! ¡Seguro, vaya! Vicente, creo que tienes muchos pájaros en la cabeza. Bueno, pues como os he dicho, tener pájaros en la cabeza, es ser una persona muy poco realista. Por ejemplo, este chico quería invertir una pequeña cantidad... Bueno, este chico no, yo. Yo, en los ejemplos, quería invertir una pequeña cantidad de dinero, y ganar muchísimo dinero. Pero eso no es real. Eso no es la realidad. Antes de terminar, os quiero pedir que, por favor, si os ha gustado este vídeo, dejéis un like súper grande, y me encantaría llegar a 10.000 likes con este vídeo. ¡Hmmm! Yo creo que Vicente tiene muchos pájaros en la cabeza. Bueno, a lo mejor 10.000 likes, no. Pero bueno, a lo mejor podemos llegar a 100, 200 o 300 likes. Voy a poner los pies en el suelo, porque es verdad, con 10.000 likes... ¡Uff! Se me ha ido la cabeza. Tenía muchos pájaros en la cabeza cuando he dicho eso. Bueno, hispanófilos y hispanófilas, eso es todo en este vídeo. Como os he dicho antes, si os ha gustado, podéis dejar un like, y si queréis practicar un poco de español, podéis dejar un comentario utilizando alguna de estas expresiones, y yo seguro, 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 que os voy a contestar, no inmediatamente, pero os voy a contestar muy pronto. Y por último, antes de terminar, he preparado un artículo en mi blog, y os voy a dejar el enlace justo en la descripción, por si queréis ver las expresiones, o queréis ver los ejemplos en el blog. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos la semana que viene. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!